Entonces ahorita que estoy subido y vamos a cortar Jocote bicho Miren familia, miren que rico es Hola familia sean bienvenidos a un nuevo video Ella fue una aventura más bicho y ahora aquí estamos en el palo en el garrote de mi prima Pero pues como que algo no cuadra no Rico Ay allá está en la boca Bicho mi prima me dio chance aquí para venir a cortar unos jocotes Allá está ella, la hamaca bien fresca Acabo de venir de trabajar Ya la vamos a grabar ahí para que vayan a ver cómo está ella de fresca Prima gracias le ando hueviando jocotes porque Yo le dije venga y comamos jocotes, mastique y trague Mastique y trague, estamos en plena cosecha de jocotes Y ustedes saben de que antes que inicie el invierno hay que comerse los jocotes Porque la primera lluvia los engusana Qué lástima entonces Vamos ahora a cortarle varios jocotes a este palo y vamos a llevar para comer y tragar Mastique y trague Pero los palos donde hemos ido a cortar jocotes siempre y no quieren echar No, no, no maduran Pero poquitos han echado, no han echado como todos los años, hoy a este le ganó Hoy a este maduro va Entonces ahorita aquí estoy subido y vamos a cortar jocotes bichos Y qué rico, a quién no le gustan los jocotes díganme a quién no le gustan los jocotes A mí me encantan los jocotes, me gustan los jocotes Y vamos a cortar para llevar para la casa Y gracias prima El canal de la prima se lo puede dejar en la descripción también para que la vayan a seguir Ustedes saben cómo parece como la suegra ¡Verdona! Ahí en la descripción les queda para que vayan a seguir a una mujer soltera con hijos ¡Trabajadora! Y que hace videos para youtube bichos Y vayan a ver más sobre la vida cotidiana de una salvadoreña Y ahora sí, vamos a cortar jocotes ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, aquí estamos, verdad Echándolos una descansadita Porque miren que vengo de una cita que tenía por ahí Pero no piensen que es una cita amorosa No, no, no señores Era una cita para arreglarme los comelones Porque ustedes saben que con el paso del tiempo Se van desgastando y necesitan una pulida de vez en cuando, verdad Entonces, ¿saben qué? Fui a una cita y ¿qué pasó? Cuando yo llegué, la cita no estaba No me habían anotado Y me mandaron para la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Pobre cosita fea! Así que vengo como cabonada Y decepcionada Y me vine de enojada Me vine a acostar en esta maquita Así que me voy a relajar Porque miren, sudando vengo Y de por justo, gente Solo yo, solo a mí me pasa eso, gente ¡Qué valor! No, pero... ¿Va que sí? No, pero miren A veces uno se enoja Se enoja cuando le dicen No, no tal cosa Y a veces Dios sabe por qué pasan las cosas ¿Qué tal? No sé, algo me hubiese pasado No sé, con mis dientes Tal vez los tenía más o menos buenos Y me los deschorcholaban Entonces, y... O el doctor se enamora de mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! No son bromas, gente Pero aquí estoy Por eso me ven en esta maquita No vayan a decir ¡Rico! No vayan a decir ¿Qué hará ganas la suegra cachimbona? No, gente Lo que pasa es que ahorita El primo sabe Que hace como unos cinco minutitos Vine y me tiré a esta maquita A respirar Y que me pase el enojo Y después pues vamos a ver ¿Qué hacemos, gente? ¿Verdad? Ahí estamos Y invité al primo Que se viniera a comer unos jocotitos A cortar jocotes Porque miren este palito Gracias a Dios Son los primeros jocotes que... Bueno, que nosotros estamos acá, ¿verdad? Que se ha llenado este palo Y yo le dije a él Venga, viejo, a comer jocotitos Porque él siempre viene a grabar un vidito conmigo Y yo le dije Pero yo no voy a estar, viejo Pero miren El destino nos quiere juntos Aquí estoy Porque no me tendieron el asito Aquí estamos, gente Saluditos y bendiciones para todos ustedes Gracias por apoyar ayer, primo ¡Rico! ¡Rico! ¡Ah! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, Miguel! ¡Está rico! ¡El sol! que caja la que acabo de cortarme, se van a ver más de cerca, se los voy a enseñar, me van a ver el jocote, miren familia, miren que rico es, jocote fresco hermana, jocote fresco que se expanse por el alma y recorre, es larga ojo lo vengo aquí, se me pega ya va, que sale rica esa palabra sale rica bicho, este sol está palomático, está el solazo aquí, más que esa lámina ahí me da resplandor en los meros arcos, miren, allá el buen Carlos me está ayudando, bueno, ya conocieron un poco al buen Carlos la otra vez, ahí se los presentó el calleja, ahí está el buen Carlos, ayudándome a recoger jocotes, él es la persona que me ayuda a grabar los videos que ustedes ven, uy bicho, me estoy intentando subir a algo más alto, pero me da miedo, y lo que me da miedo me asusta vaya, no encuentro fallas en su lógica creo que es lo mismo de lo que acabo de decir bueno, ustedes entienden yo soy el aventurero ay, man ya están bichos, bueno, vamos a terminar de recoger los jocotes, para después comer y ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Jocotes! ¡Qué delicia! ¡Jocotes! ¡Miren cuántos jocotes! ¡Wow! Me gusta el olor de los jocotes. Bueno, vamos a seguir cortando un poquito más. Ya tenemos bastante. Ah, que hay más. Y hay más, ¿eh? ¿Me están escondiendo o va a ponerlo? Hay dos. Muchos jocotes. ¿Tú lo quieres? Que vamos a ponerlo más. ¡Pues eso! ¡Qué habilidad, señor! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Miren! ¡Cachadito, Luis! ¡Cachadito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni le pegue! ¡Gracias! ¡No se dejan! Díganme si a ustedes no les pasaba de que cuando acaban cortando jocotes, lo puyaban, lo pu... ¡No! Así me acaba de pasar ahorita. Lo puyaba y lo puyaba y nada que se dejaba. Pero se dejó. Adiós! ¡Gracias! Adiós! 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 ¡Ni le pegue! Adiós! 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 Miren, aquí están los jocotes ya, acérquense, miren que rico, que rico, como le gustan los jocotes, con chile o... Miren, fíjense, yo toda la vida me los he comido así, ¿verdad? lavaditos y con sal, pero el otro día yo le llevé a regalar a una amiga, esa amiga los mandó a que se los machucaran, y andaba comiendo y de repente me dice, ¿quiere? y me como uno, mira qué rico son, son ricos, machucados con sal, chile, limón, ah, sí, sí, es verdad, así son bien sabrosos, así me han gustado más, es que así como que se conserva más el sabor, lo sigamos aquí, ¿no? van a ir en este hoyito, le vamos a poner este gran dote de tapón, ah, no, este mango le vamos a poner, oh, sí, un mango de tapón, miren, también rico, ay, qué montón de jocotes, qué rico, y estos son los primerones, gente, hemos tenido una gran suerte, gracias prima, nos vamos a lavar para comernos y llevarlos, miren, qué rico, qué rico, y grande, hijo, pero maízote, miren, no traje nada, no, porque había traído algo así, y hoy no tengo, yo no tengo chilito, pero nos hace daño, oh, sí, bueno, a usted le hace daño, sí, también, a mí me daño el chilito, que es malo usted, periódico, yo no, es que la risa lo condena, ella lo entendió mal, yo porque sé que usted padece del colo, y usted sabe qué, se te imaginaba, pero yo lo conozco, papá, y yo le conozco esa cara a Tilio, súper conocido, papi, le hace daño el chilito, y yo, no, me dice, y después, no, pero no lo dije por eso, pero lo juro que no, ok, va, mira, bicho, qué rico, miren, qué grande, bicho, 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 bicho ¡Qué rico! Acabamos de cortar el palo. Jocote fresco. Vamos a tirarla para que nazca otro jocote. Miren esa llave, van a nacer en el nombre de Dios. Ya sembramos, todo eso es un palo de jocote, pero ese es del dulce. No, no es del dulce. Primero Dios, otro año vamos a comer de azúcar. Está bien bonito que es aquí lleno de flores, de frutos. Felicidades. Gracias viejo, gracias. Gracias también a ustedes porque me han echado la mano y me han apoyado. Yo me siento muy contenta y feliz y agradecida con Dios. No, pero si usted no hubiera trabajado, no estuviera. Si ustedes me hubieran dado fuerza también y apoyado. Porque Alfredo, usted y Judith me apoyaron bastante. Pero primeramente fue Dios. Luego fueron ustedes, luego fue mi gente linda que me siguió. Y luego yo que trabajé. Sí, pero usted se lo ha ganado de trabajar. Y eso lo ha ganado de trabajar. Así sea. Agradecido con el día arriba, pero el día más arriba. ¿Va a gustar rico el jocotillo? El día más arriba. Está bueno. Ya va algo de malestar en la panza, pero... No, con el jocotillo le va a quitar. Esto como que lo entona. Ya ha probado jocotillo. No, con el jocotillo. Ya ha probado jocotillo. Es que te pregunto. Hay maya que así come jocotillo. Chupado, mamado. Chupado, mamado. Chupado, mamado. No, yo nunca. Yo no he chupado. No, yo nunca he chupado. Bueno, yo sí he chupado, jocotillo. Es que mamado se oye rara esa palabra, primo. Yo la veo rara, pero chupado mejor porque... Mamado puede ser un jocote fuerte, un jocote para el mojo. Mamado. Te mamaste. Te mamaste. Algo así. Bueno, el video de hoy trataba de eso, cortando jocotes aquí con mi prima. Gracias, prima. Eso me lo voy a dar para casa. Podemos hacer otro que los cortamos y los comemos al pie. Hace machucado. Ya va a ver, papá. Qué rico son. Así lo podemos hacer, pero eso lo podemos dejar para un próximo video. Bueno, entonces, prima, muchas gracias. Recuerden que el canal de hoy se los dejo en la descripción para que vayan a suscribirse. Si la vayan a apoyar, vayan a ver sus videos de una mujer soltera, rica, viviendo sus aventuras cotidianas. Así que dicho, hasta el cambio de horas, no olvides suscribirte a mi canal también si es nuevo. Comentar lo que más te gustó, perdón, dejar tu hermoso like. Seguirme en Instagram como de TiVolayun20 y pórtense bien. Nos vemos dentro de unos días. Besos en el mapache. Bye. Amén. 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 Nao.